La Convención Ubérrima Tierra En el bicentenario de nuestra patria, 200 años de independencia, orgullosos atesoramos el territorio, de donde flama desde los tiempos de Manco Inca en Vilcabamba, ecos de independencia y libertad. La Convención, tierra de gente noble, nunca ajena a perseverar en los sagrados intereses de la patria, cuando un 30 de abril de 1879, en plena guerra con Chile, en un cabildo abierto realizado en la plazoleta de Santa Ana, Los ciudadanos asistentes suscriben el acta por el cual ofrecen sus vidas y bienes en defensa de la soberanía nacional, como un claro ejemplo de vida y peruanidad, que siempre ha destacado en Los Convencianos. Desde el majestuoso Salcantay, con valle serpenteante bañado por el Vilcanota, hasta el horizonte profundo, donde sucumbe la cordillera andina con el pongo de mainique de belleza natural. Allá, en los límites del Mishagua del Bajo Urubamba. La Convención, tierra continua del grandioso pasado, surcan por las orillas de la Purímac, el gran tesoro que guardaste, Choquequirao, de arquitectura y ciencia milenaria. La Convención de tierra productiva en sus llanos, o pendientes donde se desplaza siempre determinante el hombre del campo para el cultivo del buen café, sus frutales y cacaotales. En estos tiempos, se abren con expectante brío rutas turísticas de arqueología, potajes vallunos, paisaje exuberante y vivencia campesina. La Convención tiene un pasado de historia muy remota. En el año 2002, el equipo de antropología de la Plus Petrol, integrado por Luisa Medina, Rosa Marín y Violeta Chamorro, desarrollan una importante exploración arqueológica en el entorno de Camisea, en el Bajo Urubamba. El que sacó a la luz, el hallazgo de más de tres millares de piezas cerámicas, hachas de material lítico y otros utensilios como cuencos, platos y ollas datados en el entorno al año 576 a.C. Por otro lado, si nos referimos a la interconexión de Cusco con los valles convencianos, estos se remontan a 1537 y toman notoriedad cuando Manco Inca, tras recorrerlo, se refugió en Vilcabamba. Desde entonces, se sucedieron por él, numerosas incursiones de los ejércitos, tanto de españoles como de incas. Este camino en su tramo hasta el puente Chauyay, fue el que siguió utilizándose para acceder a la convención. En la actualidad, desde 1966, la carretera Cusco-Quillabamba discurre, en gran parte, siguiendo el trazo del antiguo camino Inca, el que incluso continúa hasta la localidad de Chahuárez. La provincia de la convención fue creada el 25 de julio de 1857 y promulgada por la Convención Constituyente de Huancayo, con su capital, la Villa Santa Ana. Solo después de 38 años, se define la creación de sus cinco primeros distritos, Santa Ana, Echarati, Ocobamba, Guayopata y Vilcabamba. El 29 de noviembre de 1918, la capital fue trasladada a la Villa Quillabamba, reconocida posteriormente como ciudad. En su creación, la provincia tiene una extensión geográfica de 300.000 kilómetros cuadrados, que alcanzaba hasta las fronteras con Brasil y Bolivia. Con la creación de los departamentos de Madre de Dios y Ucayali, supone sucesivos recortes para el territorio convenciano, reducido a poco más de 30.000 kilómetros cuadrados, arrancando del Nudo de Salcantay a 6.264 metros sobre el nivel del mar, y de ahí hasta los 300 metros de altitud en la planicie de la selva amazónica, el Bajo Urubamba, en cuya superficie total, actualmente la provincia se establece vasta y determinante, con la creación de cinco nuevos distritos este año 2021, el que suma un total de 19 distritos. La ciudad de Quillabamba, asentada en una especial planicie bañada por los ríos Vilcanot, Chuyapi y Zambaray, es una muestra del espíritu de emprendimiento, y amplitud de su gente con un crecimiento exponencial de la infraestructura urbana, principalmente en esta última década para los hogares, el comercio, servicio hotelero, la industria y entidades financieras. Quillabamba, denominada Ciudad del Eterno Verano, con parques de calles anchas y centros públicos de imponente infraestructura, como el Mercado Modelo, para el abasto con productos del Valle. La infraestructura vial de la ciudad se ve favorecida con los planes de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal, como es el caso de la construcción de pistas de doble vía, en la avenida Circunvalación de más de dos kilómetros, u otras urbanizaciones integradas, pavimentadas con recursos del gobierno local provincial, en la presente gestión. Destaca también la ampliación de las obras de asfaltado en la zona rural del distrito de Santa Ana, como es el caso de las obras de la cuenca de Chuyapi, con el asfaltado económico hasta la localidad de Esmeralda, y en la cuenca del Vilcanota, a la zona de Guayanay, con la obra de asfaltado de 17 kilómetros, el que actualmente se hizo entrega del primer tramo de Pavayoc al Morro San Juan. En el 2021, a más de un año de pandemia por el COVID-19, los convencianos hemos perdido mucho, familiares, amigos, vecinos destacados, que en la memoria de los más antiguos, nos recuerda a los tiempos de la malaria de los años 30, 10 años de desolación, con la muerte de más del 10% de una población de 30.000 habitantes. Sin embargo, la pandemia no se lleva el espíritu y la memoria de los convencianos. Con esfuerzo y unidad, sabemos reactivarnos económica y emocionalmente. El gobierno local, ante las carencias para una adecuada atención de infectados, aprobó la construcción de salas de atención hospitalaria para pacientes con COVID-19, para el Hospital del Minsa y E-Salud. Actualmente se realizan campañas médicas a fin de evitar la aglomeración de personas en los centros de salud y así recibir mejor atención. Juntos los convencianos, autoridades y sociedad civil, en colecta pública, logramos la compra de una planta de oxígeno para el Hospital de Quillabamba. Desde sus orígenes, el impulso del hombre valluno ha moldeado grandes saltos en el crecimiento y desarrollo de los valles. El turismo es esa nueva y grandiosa oportunidad que los antepasados nos dejaron y la naturaleza nos otorga. Sin duda, Choquequirao, el nevado de Salcantay y su valle hasta las prodigiosas y cristalinas aguas de Cocalmayo representan lo que ya es la fuerza impulsora del turismo en la convención. Este 2021, los convencianos celebramos 164 años de creación política, de momentos grandiosos y otros infortunios a lo largo de la historia, pero siempre airosos por la confianza en nuestras propias fuerzas y la pandemia por el COVID-19. Será un capítulo más en las largas travesías del valle. Entre tanto, Dios siempre guiará en nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!